Ya hicimos tres entrenamientos, las condiciones para trabajar están muy bien. Trabajamos muy bien estos tres días y bueno, un placer y un orgullo que nos inviten acá a la municipalidad a ser recibidos por el intendente y con tanto calor, o sea, tan afectivamente para que nos sintamos verdaderamente a gusto y bueno, motivados y contentos para seguir trabajando y haciendo crecer a este grupo que son chicas muy jóvenes y con mucho margen de superación. Obviamente que como le decíamos en otra oportunidad, los vervillenses ponemos especial atención porque tenemos una vervillense en el plantel, ¿no? Sí, sí, bueno, está Catalina que los representa y muy bien, verdaderamente es una chica que se comporta como de las mejores, verdaderamente a nivel del comportamiento y bueno, aparte que técnicamente tiene las cualidades para estar en el grupo. Así que lo hace, los representa verdaderamente, es una muy buena representante. Muy bien, bueno, se lleva una pelota artesanal de Belville y se lleva también el conocimiento. El intendente le ha dado prácticamente una clase de la historia del invento belvillense. Bueno, es muy bueno, muy bueno primero para enriquecernos porque verdaderamente todas estas cosas no las sabíamos y segundo es hermosa. La miraba y verdaderamente va a doler tener que darla a la federación porque verdaderamente es hermosa, es un muy lindo presente. En tanto, el intendente Carlos Briner elogió la labor que lleva a cabo el director municipal de deportes, Daniel Pagliarone. Impresionante el trabajo del profesor Daniel Pagliarone, nucleando permanentemente con las instituciones y cada posibilidad que hay de que equipos de elite, de alta performance, vengan a hacer pretemporadas, a entrenar a Belville o a hacer clínicas o a hacer todo este tipo de eventos que nos enriquecen el deporte propio. Nos recuerdan los talentos que tuvimos y que tenemos y eso nos sirve para contarles a ellos toda esta historia, no solo la de la pelota, sino la de los talentos vivientes y los que ya no están. Entonces esto nos emparenta cada vez más con el deporte, nos da fuerzas y ese deseo de buscar permanentemente nuevos valores para incorporar a los equipos. Así que desde el equipo felicito no solo al profesor que nos visita y al nutrido equipo que nos va a hacer poner orgullosos a los argentinos, sino al profesor Pagliarone por su constante e incesante trabajo.